Vamos con el desarrollo de nuestras noticias. Un aparatoso accidente se presentó en la vía Toro-Cartago cuando por mal estado de la vía el conductor de un vehículo particular perdió el control cuando una de sus llantas se estalló. El automóvil colisionó contra un tractocamión. Dos mujeres y tres hombres, entre ellos un reconocido artista y un funcionario de la alcaldía de Toro, Valle del Cauca, fallecieron en el siniestro. Es por el mal estado en que se encuentra la vía Panorama. Este sector tiene innumerables defectos en la vía, huecos bastante grandes, lo que dificulta la maniobra y el control.